Fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor Aleluya, cantaremos Es la misa el gran encuentro con Jesús Aleluya, cantaremos Es la misa el gran encuentro con Jesús En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén El Señor que nos ama, esté con cada uno de ustedes Con tu Espíritu Sigamos ofreciendo al Señor nuestro corazón, nuestra vida Y todas nuestras familias Vamos a pedir perdón por todos nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho De pensamientos, palabras, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre bien A los ángeles y a los santos A ustedes, hermanos Que antecedan por mí, ante Dios nuestro Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Y de mí, Cristo, ten piedad Y de mí, Cristo apiádate Contra ti, yo pegué Y de mí, Cristo apiádate Contra ti, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Oremos Despierta, Señor, la voluntad de tus fieles Para que con la búsqueda más intensa Del fruto de la acción divina Reciban mayores auxilios de tu amor Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Daniel En aquellos días, el rey Bartasal ofreció un gran baquete A mil de sus nobles Y se puso a beber vino delante de los mil Bajo el efecto del vino, Bartasal mandó traer los vasos de oro y plata Que su padre Nabucodonosor había cogido en el templo de Jerusalén Para que bebieran en ellos el rey junto con sus nobles, sus mujeres y sus concubinas Cuando trajeron los vasos de oro que habían cogido en el templo de Jerusalén Brindaron con ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas Y mientras bebían vino, alababan a sus dioses de oro y plata De bronce y de hierro, de madera y de piedra De repente aparecieron unos dedos de mano humana Escribiendo sobre el revoque del muro del palacio real Frente al candelabro Y el rey veía el dorso de la mano que escribía Entonces su rostro palideció Sus pensamientos se turbaron Los músculos del cuerpo se le aflojaron Y las rodillas le entrechocaban Trajeron a Daniel ante el rey y este le preguntó ¿Eres tú, Daniel, uno de los judíos desterrados Que trajo de Judea al rey de mi padre? He oído decir de ti que posees el espíritu de los dioses Y que en ti se encuentran inteligencia, prudencia y una sabiduría extraordinaria He oído decir de ti que tú puedes interpretar sueños y resolver problemas Pues bien, si logras leer lo escrito y exponerme su interpretación Te vestirás de púrpura Llevarás al cuello un collar de oro Y ocuparás el tercer puesto en mi reino Entonces Daniel habló así al rey Quédate con tus dones y da a otro tus regalos Yo leeré el rey lo escrito y les pondré su interpretación Te has revelado contra el Señor del cielo Y has hecho traer a tu presencia los vasos de tu templo Para beber vino en ellos en compañía de tus nobles Tus mujeres y tus concubinas Has alabado a dioses de plata y oro De bronce y hierro De madera y de piedra Que ni ven, ni oyen, ni entienden Mientras que al Dios, dueño de tu vida y tus empresas No lo has honrado Por eso, Él ha enviado esa mano para escribir este texto Lo que está escrito es Contado, pesado, dividido Y la interpretación es esta Contado, Dios ha contado los días de tu reinado Y le has señalado el final Pesado, te ha pesado en la balanza Y te falta peso Dividido, tu reino ha sido dividido Y lo entregan a medos y persas Palabra de Dios Te amamos, Señor Enzalzadlo con himnos por los siglos Enzalzadlo con himnos por los siglos Sol y luna, bendecid al Señor Enzalzadlo con himnos por los siglos Astros del cielo, bendecid al Señor Enzalzadlo con himnos por los siglos Lluvia y rocío, bendecid al Señor Enzalzadlo con himnos por los siglos Vientos todos, bendecid al Señor Enzalzadlo con himnos por los siglos Fuego y calor, bendecid al Señor Enzalzadlo con himnos por los siglos Fríos y heladas, bendecid al Señor Enzalzadlo con himnos por los siglos ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Os echarán mano Os perseguirán Entregándoos a las sinagogas y a las cárceles Y haciéndoos comparecer Ante reyes y gobernadores Por causa de mi nombre Esto os servirá de ocasión para dar testimonio Por ello Meteos bien en la cabeza Que no tenéis que preparar vuestra defensa Porque yo os daré palabras y sabiduría A las que no podrá hacer frente Ni contradecir Ningún adversario vuestro Y hasta vuestros padres Y parientes Y hermanos Y amigos Os entregarán Y matarán a algunos De vosotros Y todos Os odiarán A causa de mi nombre Pero Ningún cabello De vuestra cabeza Perecerá Con vuestra perseverancia Salvaréis Vuestras almas Palabra Del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Acabando de escuchar el Evangelio Mirando en la vida cotidiana Los discípulos con Jesús Todo era alegría Gozo Mucha sanación Muchos milagros Ahora Jesús Parece ya como Dando un preaviso De despedida Está preparando Psicológicamente A sus discípulos Van a venir Tiempos difíciles Para ustedes Van a venir Tiempos De pruebas Tiempos Donde Ustedes Van a tener Que estar firmes Y ese es El preaviso Que Jesús Está dando En el Evangelio De hoy A sus discípulos ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué le está diciendo Jesús? Aunque vengan Dificultades Problemas Angustias Mantengan La esperanza La confianza Y la fe Eso nos está diciendo Jesús Aunque haya Lo que haya Hay que mantener La esperanza Él ha hecho Una promesa Que está Con nosotros Y está Tan cerca De nosotros Que sabe Hasta cuánta Hebra de cabello Nosotros tenemos Yo no sé Cuánta hebra De cabello Yo tengo Pero él sabe Significa Que está Muy cerca De nosotros La confianza La confianza Que a pesar De lo que venga Dios Camina Conmigo No estoy Solo Y por supuesto La fe Como dijo El Padre Pío Ante problemas Y dificultades Es Esperar Orar Y no Angustiarse Eso Nos está Motivando Jesús A que Mantengamos Nosotros Firmes En nuestra Vida Como cristiano Dios Nos bendiga A todos Vamos a presentar Al Señor Nuestras Súplicas Por la iglesia Extendida Por toda la tierra Para que el mandato Misionero de Cristo La impulse A ir siempre A los más Alejados Para Anunciarles El evangelio Roguemos Al Señor Te rogamos Por el Papa Para que Cristo Camino Verdad Y vida Lo conduzca Lo asista Con su sabiduría Y le conceda Mantener En la unidad A la iglesia Y a los cristianos Roguemos Al Señor Te rogamos Por todas Todas las naciones Señor Amén Amén Pongo en tus manos las penas y el dolor, todo el esfuerzo, el trabajo y el temor. Y pongo en tu mesa mi pobre corazón y vengo a decirte lo que siento en mi interior. Y con el paz yo me ofrezco a ti para que en tus manos hagas lo que quieras de mí. Y con el vino, fruto de tu amor, me pongo en tus manos, Señor. Y con el paz yo me ofrezco a ti para que en tus manos hagas lo que quieras de mí. Y con el vino, fruto de tu amor, me pongo en tus manos, Señor. Oren mis hermanos para que este sacrificio me oigo éstero, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus santidades. Recibe, Señor, estos dones sagrados que nos ordenaste ofrecer en honor de tu nombre. Y para que seamos por ellos gratos a tu bondad, haz que obedezcamos siempre tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Nos debemos levantarnos hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspira y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos de alegría. El cielo y la tierra de su gloria. Santo, santo es el Señor, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comad y comé todos él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebé todos él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, fe en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Soria, y todos los pasores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, Juan Antonio, Ramón Antonio, Camilo Corporán, Isabel Zapata, Ramona Zapata, Tomás Florentino, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros, oh reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy en la serpán de cada día, perdóname esa resurrección. También nosotros perdamos a lo que nos ofenden. No nos dejes caer en tu corazón, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz se le dé a mi palestoy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. En Cristo Jesús, compartamos un signo de paz. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Tenemos libertades. Ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad. Ten piedad, poder de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no se olvide de que él estén en casa, pero una palabra tuya va a estar aprazada. Señor, no se olvide de que él estén en casa. Señor, no se olvide de que él estén en casa. Señor, no se olvide de que él estén en casa. Señor, no se olvide de que él estén en casa. Es imposible amarte y no seguirte. Me ha seducido, Señor. Dios Todopoderoso, te pedimos que nunca permitas a los que concedas alegrarse en esta participación divina que se separen de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. En la alegría del Señor, vayan en paz. Amén. 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 Amén.